¿Y tú qué pintarías? Obra pictórica resultado del trabajo del artista plástica Leonor Leiva Canseco impartido por la Casa de la Cultura Oaxaqueña. En esta obra los alumnos plasmaron con diferentes técnicas figuras con animales. Este trabajo que surgió como una invitación, la cual se convirtió en un reto creativo al que los jóvenes respondieron con resultados, los cuales independientemente de la constitución de los paisajes muestra el dominio de la técnica en cáustica, resultado de más de cinco años de trabajo. Aquí en la Galería Atanasio García Tape de la Casa de la Cultura es una exposición de alumnos de aquí de la Casa de la Cultura de los talleres de la maestra Leonor Leiva Canseco. Está desde la primera semana de mayo y va a estar hasta la primera de junio. La entrada es libre y tenemos un horario de nueve de la mañana a nueve de la noche. En estos lienzos se pueden observar en su mayoría figuras de especies, entre ellas elefantes, jirafas y colibrís, los cuales, mediante composiciones de colores dramáticos, muestran la fortaleza de estos. Con imágenes de Jacob Cosmes, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.